Muy buenos días compañeros y compañeras naturalictos Hoy, otro vídeo desquejado con nuestras superhormonas Otra gran dificultad, digamos, con la que nos habéis propuesto probarlas, poner la prueba, es con los kercus con los kercus en general, es muy complicado reproducir por esquejes por estaca es casi imposible, aunque sí que se puede llegar a conseguir con alcornoques de esqueje alcornoques, muy fácil en comparación con el resto de kercus no quiere decir que sea fácil de por sí y el resto de kercus es muy complicado, muy muy complicado hasta tal punto de que solo vais a poder reproducirlos por esquejes de la forma que os voy a enseñar, sobre todo robles caducos y kercus ilex ilex la variedad bayota es más complicado fijaros, esto es una encina grande que está pegando una brotación muy fuerte brotación juvenil, que es la que diríamos que nos sirve esta no nos vale para esquejar, ¿por qué? por lo primero, porque es muy débil, son muy pequeñitas aunque sean largas, son hojas muy pequeñitas y no tienen la suficiente fuerza que necesitamos hormonalmente y sobre todo hablando de azúcares este es otro ejemplar centenario en el cual volvemos a lo mismo tiene una brotación un poquito más fuerte, pero no lo suficiente ¿cómo conseguimos una brotación más fuerte? pues tenemos que dejar el árbol madre crecer libre un par de años por lo menos para que abajo también crea un pan de raíces brutal de tal forma que cuando trasmochemos al segundo año tenemos esto esto lo tengo yo preparado, cosa hecha para este vídeo esto es encina quercus ilex ilex y mirad que hoja, ahí se nota mejor la hoja normalita esto es una brotación agresiva ante una situación de estrés en la que las raíces que tiene muchísimas, por lo que os he explicado antes resumido no pueden respirar no pueden alimentar sin respirar entonces bombean para arriba, pero para abajo no viene nada oye, ¿qué pasa? necesito verde para poder alimentarme nos vamos a ir secando poquito a poco bombeo para arriba todo lo que tengo y proporciono un crecimiento brutal esto ocurre siempre en jardinería, muchísimo bueno, pues este crecimiento tiene todas las reservas y los azúcares de nuestras raíces, ¿vale? de nuestras raíces gordas sobre todo y vamos a esquejarla pues necesitamos este pedazo de trozo hasta justo donde empieza el crecimiento fuerte, ¿vale? eso es lo que vamos a esquejar nosotros como veis tenemos aquí nuestras hormonas y nuestros esquejitos de encima vamos a proceder muy similar con los pinos y a eliminar vamos a eliminar todas las hojas bajas menos esta última, ¿vale? esta última que todavía no es madura y esta van fuera junto a la última yema y nos quedamos con la yema de esa hoja y esta última hoja que es muy grande la vamos a cortar por la mitad ¿por qué? para evitar deshidratación ahora, la base la cortamos también en punta ¿veis? y la sumergimos directamente en nuestras hormonas donde la vamos a dejar aproximadamente una media horita que se empape bien, ¿vale? tenemos que repetir el mismo proceso con todas y cada una de nuestros esquejitos ¿vale? de tal forma que fijaros estas dos últimas pues no son maduras del todo cortamos por ahí y cortamos esta pedazo de hoja ¿vale? cortamos la puntita recordar que tiene que estar muy afilada nuestra herramienta de corte ¿vale? y repetimos lo mismo con todos y cada uno de nuestros esquejitos una vez han pasado esos 20 minutitos sacamos nuestros esquejitos de su chapuzón y lo mismo de siempre le hacemos el boquetito con el palito e introducimos nuestro esqueje ¿vale? tenéis que saber que si introducimos el esqueje de forma inclinada con un ángulo aproximadamente de un... pues así más o menos no hay que inclinarlo mucho más es mucho más fácil que agarre nuestro esqueje y más rápido ¿por qué? porque aumentamos la cantidad de cambio y de superficie en contacto con el sustrato ¿vale? y ya tenemos nuestros esquejitos plantados ¿ahora qué hacemos? pues muy sencillo cogemos nuestra manguera y tenemos que regar nuestros esquejes voy a poner aquí atrás echamos un riego muy profundo muy muy profundo hasta que el agua salga limpia 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 y ahora preparamos nuestro riego con nuestras hormonas aproximadamente un 5% ¿vale? las echamos en nuestro agua y la mezclamos muy muy bien muy bien muy bien ahora con todo este agua regamos nuestros esquejitos y repetimos el mismo proceso una vez cada semana a continuación veremos el progreso de cómo van estas estaquitas una vez veamos que uno de nuestros esquejitos ya ha empezado a abrir una hoja nueva el brotecito sabremos que está empezando a echar raíces cuando ya ha terminado de abrir nuestra hojita nueva podremos hacer así con mucho cuidado y comprobaremos que efectivamente ha empezado a enraizar nuestro esqueje de encina así que eso es todo espero que os haya gustado el vídeo que lo pongáis a prueba y dejad vuestras dudas en los comentarios hasta luego